Bienvenidos, mis queridísimos amigos calvos, calvas, gente de poco pelo, de pelo pobre, de pelo escaso, ¿qué tal estáis, amigos? ¡Ahí está Gustavo! ¡Ahí está Gustavo! ¡Vamos, Gustavo! ¡Báilate algo, Gustavo! Vamos a empezar el día de hoy animados, pues, no sé cuál... ¡Este! ¡Hostia! Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted cree que esto es la plaza del pueblo? Perdóneme, eh. Es que me he levantado hoy de un ánimo que estoy por las nubes, te lo juro. Pues vayas a bailar a otra zona que no sea competencia del CNP, caballero. Le pido disculpas e inmediatamente me retiro. Que tenga usted un buen servicio. Venga, caballero. ¡Viva el rey! ¡Horacio! ¿Qué pasa, Gustavo? Oye, tío, me acabo de despertar. Ahora en la comisaría me he puesto a bailar. Me han llamado la atención, eh. Pero, ¿y qué haces en la comisaría? Bueno, porque me fui ahí a dormir. Y me he puesto a bailar y me han dicho que no se puede bailar en competencias del Estado... Ahora voy hacia allí, ¿vale? Oye, ¿dónde estás? Venme a buscar y vámonos a trabajar. Necesito dinero, Horacio. Yo estoy en los basureros, pero te voy a buscar, ¿vale? Venme a buscar. Estoy en la comisaría. ¡Trujillo! ¡Hostias, Gustavo! ¡Trujillo! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, Trujillo? ¿Cómo tú por aquí? Pues mira, acabo de robar ese coche que está detrás tuya. ¿Acabo de robar un coche? Sí, 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 está detrás tuya. Usted, pero está guapo, ¿eh? Ya ves, date una vuelta, pruébalo, verás. ¿Y lo aparcas aquí en... Cuidado, 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 cuidado. Ya ves, tío, de la playa vengo. Disimula, disimula. ¿Qué? ¿La playa bien, no? Sí, tío, de puta madre. Hace un solaco hoy. Mira qué sol hace. Ya ves. Estás quemado y todos los hombros, ¿eh? Trujillo, ten cuidado. Voy con gorra y todo, tú. Sí, 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 sí. No, échate crema, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira, mira cómo aparca ese. Es que aquí la gente va como loco. Tío, estoy esperando que me venga a buscar Horacio. Ah, Horacio, ¿verdad? ¿Es este, no? No, no, no. Este es Segismundo. ¿Me cago en la puta? ¿Qué haces aquí? ¡Segismundo! ¡Qué mala! ¿Pero qué hace esto aquí? Espera, que me llaman al móvil. Un momento, un momento. Vale, vale. Dime. A ver, Gustavo, tengo un problema de la hostia. ¿Pero qué pasa? Estaba aquí en el barazo de basureros. Ha venido un chulito y le he explicado que no puedo dejar el coche donde quiere, que tiene que aparcarlo bien. Y me ha vacilado. Estoy por reventarlo a palos. Vale, no, no, no. Entreténlo que voy para allá. A ver, ¿dónde está Horacio? Horacio, Horacio. El del coche. ¿Qué ha pasado, qué ha pasado, Horacio? ¿Qué ha pasado? Este, este tontito, este tontito ha dejado el coche aquí. ¿Pero qué tienes que traer aquí a...? Tío, tu hermano quiere despejar la zona de una puta vez. Escúchame, Caranabo, aquí no puedes aparcar, ¿eh? Despejar la zona. ¿Quién eres ahora? No, pero hay camionato encima de este. No chilles, por favor. Escúchame, Caranabo, aquí no puedes aparcar. ¿Cómo que, Caranabo? Tienes toda la cara de un nabo. A ver, a ver, ¿no ves que hay allí unas líneas para aparcar ahí a la derecha? Deja el coche allí, no lo dejes en medio, te lo reviento. Revientalo, no es mío. ¿Te reviento la cara? Yo, pero ¿quién es el responsable? A ver, aparca bien, aparca bien, coño. ¿Tan difíciles? A ver, mira, ya están llenos, hostia. A ver, el del Smart, con cuidado, coño. Cuidado, hostia. Cuidado el de... Cuidado que te atropella, X-Mundo. Cuidado, con el coche que me llevas, tira pa'lante, tira pa'lante. Libra bien el coche, tira pa'lante. Tira, te meto. Que te quites, te cago en mi... Al final te meto, eh. Vamos a trabajar. ¡Eh, eh, eh! Oye, oye. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Espera, que me están llamando al móvil, ¿ahora quién es? Me han gastado una broma. Me han colgado. Venga, vamos a hacer una ronda, coño. ¡Hala, ya se me han ido los... Se me han ido los brazos, tío. A ver. No, no puedo con este bug, eh. Me tiene la vida imposible, tío. Pero es que estoy cada día yendo a cambiarlo. Escuchame, yo quiero pillar también una... Un bate. ¿Sabéis dónde pillar un bate? Porque a veces juego partidos, me gusta, ¿sabéis? Yo tengo también un bate. Va en 3.000, me han dicho, ¿no? No, no, menos. ¿Menos? Pues vamos, vamos. Vamos también a... Pero hay que comprar una licencia. Exactamente. Hay que comprar una licencia para el bate. Sí, 5.000. ¡Joder, macho! Mira, este, este va a un bate. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¿Tú tienes licencia de armas? ¿Tú tienes licencia de armas? Ah, me acaban de meter... Querer meter una multa por el bate. Ah, no tiene licencia. Ah, no tiene. ¿Tú tienes licencia o no? No, que no, que va. No tienes. Soy nuevo recién. ¿Y cómo sacaste ese bate? Ah, me lo regalaron ayer. ¡Joder, vaya suerte! Escucha, venid pa' aquí que os voy a hacer un regalo. Puedo daros uno de los dos. Yo quiero el bate, yo quiero el bate. Dáselo a Horacio, que tiene la mano más caliente. ¿El bate? Sí, sí, dáselo a Horacio. Horacio tiene el día tontorrones. Ha gustado el... Ha gustado el... Uy, espera, espera. ¿Me va a dar el pincho? Sí, 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 sí. Pero con vuelta, ¿eh? Que con esto me defiendo yo de los acusadores. Bueno, venga, va. Dámelo. ¡Hostia! ¡Ah! 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 Pero... ¿Pero qué hace? ¡Que te doy, ¿eh? Que la liáis otra vez. Gente, este tiene licencia de armas. Calma, calma, calma. Este, este pavo. Toma, Gustavo. Es que este hombre... Este hombre tiene licencia de armas. ¡Hostia, mi coche! ¡Hostia! ¡Cuánta gente viene aquí ahora! ¡Este es tu coche! ¡Trujillo! Toma, el machete. Buenas. Buenas. Dime. Eh... ¿Os interesa un...? ¿Cómo, cómo? Un bate de béisbol. ¿Os interesa un vodka? No. Un bate de béisbol. Tengo marihuana. ¿Vendes vodka? Bueno. Sí. ¿Por qué? Bueno. A ver por qué no. ¿Pero es más barato que en la tienda o qué? Hay gente, tío. Sí, claro, hombre, claro. ¿Cuánto vende la botella? Un eurito, tío. ¿Un eurito? Claro, coño. ¡Coño, pues dame cinco botellas! Pero que, Gustavo, que sos garrafón. Que no... Escúchame. Espírate, escúchame. Mira, te invito a la prueba. Si os muera, tío... Pues no. Pruébalo, Horacio. Kobe. Dame, dame, Kobe. Sí, sí, corre, corre. ¿Quién lo quiere probar? Yo, yo quiero probarlo, Kobe. ¿Tú? Sí, sí. Mira, yo te hago un truco. Te doblas un gramo por cinco botellas. A ver, a ver, a ver. Tampoco me hace barra. Dale, dale. Eso es alcohol de hacer barbacoas, verás. Eso es de alcohol de echarlo a la chimenea. ¡Hala, hala! Pero mira cómo va. Con una botella. Ya va así. ¡Horacio! ¡Madre mía, que este le ha dado coma! ¡Horacio! ¿Pero qué le has dado? Que ya te decía yo que esto era barrafón, que flipas. Escúchame, llamo una... Llamo una ambulancia o algo, Segismundo. Se ha desmayado. Llamo una ambulancia, que eso no se ha desmayado, Horacio. Ahora mismo voy a llamar a la policía. ¡No, no, ya! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Horacio, Horacio! ¿Horacio? Para, para. He caído otra vez. Aquí las fiestas las organizo yo y... Llamo una ambulancia, Segismundo, por favor. ¿Pero vendrá la policía también con ellos? Tranquilos, tranquilos, que yo me conozco al respecto y... ¡Pen, pe, pe, pen, 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 pen! No habrás envenenado a mi hermano, ¿no? No, 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 te lo juro, tío. Vale, vale, te creo, te creo, tranquilo. ¿Cómo se llama Horacio, no? Horacio. Horacio, Horacio. Horacio el desmayado. Horacio, venga, levántate. ¡Vamos, ánimo, Horacio! ¡Horacio! ¡Va abajo otra vez! A ver. Se va a abrir la cabeza al final. Se la va a abrir. ¿Cómo estás, Horacio? Hola, hola. ¿Cómo te encuentras? A ver, este es fuerte. A lo mejor quiere un golpe, ¿eh? Para reaccionar. Este está peor que cuando yo me pinchaba, tú. ¡Horacio, Horacio! Eh, darle un golpecito, darle un golpecito. A ver, venga, darle un golpecito. ¡Ah, ahí lo llevas! ¡Hola, hola, hola! Pero le has dado muy fuerte. Pero que lo vas a matar. Cuidado, cuidado, que lo vais a matar. Pero un golpecito. ¡No! ¡Horacio, Horacio! ¡Horacio! Otra vez, me cago en Dios. Si queréis, le cogemos y lo llevamos al hospital. ¿Lo dejamos en la puerta? Bueno. ¿Queréis que le coja y le...? Sí, cógelo, por favor. Vamos a llevarlo en un hospital. Cógelo, por favor, amigo. ¡Eh, hostia! ¡Trujillo! Gustavo, Gustavo. Que te he cogido a ti, Gu, Trujillo. Como potes la tapicería, Horacio, te dejo en medio de la calle. A ver. Muy bien, muy bien. Oye, pero esto no puede ser, tío. No, no, no. ¿Está vomitando? Da igual, el coche no es mío. Que te proteja, este ya está babeando. Da igual, tengo coche no es mío. Cuarenta y unas personas. Horacio. Necesitas un lavado de estómago, no te preocupes. Te ando a garrafón. Tranquilo, tranquilo, te vas a poner bien. Como me pote y me voy a quedar su ropa. ¡Un médico, por favor! ¡Un médico! ¡Un médico! ¡Ay, Dios mío! Hola, buenas, caballero. ¿Qué ha pasado? Eh, pues que nuestro compañero ha tomado una botella de vodka y se ha desmayado. Eso es lo que decía el tío. Eso no era ni vodka ni nada. Está fatal. ¿Sabes si está en coma típico? Es que no, está convulsionando. No soy médico, pasa a verlo. Incluso dice palabras en arameo. Vale, vale, está consciente, está consciente, perfecto. Vale, sí, sí, escucho, caballero. ¿Qué lleva en la cara el médico este? Caballero, ¿me escucha? Mira, mira, mira. ¿Quién habla? ¿Papá? No, no, no soy tu padre. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Compañero, un pote de él! ¡Madre mía! Con permiso. ¿Papá? ¿Papá? ¡Madre mía! Este está viendo las estrellas. ¡Papá, papá! Sí, está vibrando por lo que veo. Está delirando. ¡Madre mía, madre mía! Hostia, está fatal, ¿eh? Vamos para dentro a ver qué le pasa. Me siento muy mal. ¿Queréis que os dé algo a cambio? ¿Cómo está? Está fatal, ¿eh? Se la han llevado... Creo que está en la UCI, ¿eh, amigo? No me jodas, tío. Mira, a mí si me incriminan... Lo siento, pero voy a tener que... No, no, a ver. Mira, pero... A ver, mira... Él no tiene culpa, ¿eh? Él ha vendido vodka nada más. Pero es que a saber, eso no era ni vodka ni nada, seguro. Pero que... Dejarme pasar porque... Pasa, 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 hombre. Mirar, yo lo que quería hacer era una pequeña fiesta, ganar dinero. Entiendo. Ya ves que se ha desmoronado un poco y... He venido a disculparme y a ver qué tal está, ¿sabes? A ver, está... A ver, yo creo que saldrá de esta. Pero ahora mismo está delirando. Está llamando a su padre, que lleva 20 años muerto. Si quieres, quédate aquí y cuando esté consciente, pues le pides tú mismo disculpas. Sí, me gustaría pedirle disculpas. Hombre, a mí si me da... A mí si me da 5.000 pavos, me conformo, ¿eh? Trujillo, cómo eres, Trujillo, ¿eh? Se quedó siempre en el hospital. Iba con un bate en la espalda, el puto loco. Oye, pero ¿se puede pasar a verlo o qué? No sé. Es que... Podemos hacer visita. Doctor, ¿cómo está? Está un poco mareado, está un poco flipando, pero... Doctor, es que... Es que mira, ha sido culpa mía porque le di una... Es una maravilla. Se tomó una botella de bosca de tirón, vaya. Y esto, ¿por qué es supa suya? Bueno, porque yo se la di. Ah, vaya, bueno. Suele pasar. Presión de grupo... ¿Cuándo podremos verle, doctor? Pues mi compañero está atendiendo. Supongo que este proceso suele durar... Bueno, depende también un poco del paciente. Tiene que vomitar. Tenemos que poner la vida en suero para que no se deshidrate. Para que no se muera de hambre. Va, cara mierda que lleva, ¿eh? Bueno, a lo mejor me lo pueden decir ustedes. ¿Qué ha comido? ¿Ha comido algo antes de... Yo sí, va. Que va, yo creo... El problema es que estaba en ayunas. Es que si no le dais de comer... Estaba en ayunas, se ha trincao una botella de bosca. No sabe beber. No sabe, no sabe, hostia. Ahora, a ver, de todas maneras, lo hará, se lo diré. Le voy a comentar un momento a mi compañero en radio para que... Qué huevo, se me entiende. Joder, de verdad, ¿eh? No podemos tener un día tranquilo, ¿eh? Esto es increíble. Oye, vamos a ver cómo está Horacio. Vamos, va. Vamos, va. Yo es que no sé si entrar. ¿Habéis visto algún médico? Están atendiendo a mi amigo. ¿Qué le ha pasado a este? Pues que se ha caído por un puente. Es que gilipollas. ¿Se ha caído por un puente? ¿Un puente? Madre mía. Pues tiene la cabeza abierta, ¿eh? Ya. Siéntate ahí y espera. Ahora avisa un médico, ¿vale? Avisame a un médico ahora, ¿eh? ¿Qué pasó? Escúchame, escúchame. No avisamos a nadie, que se muera. Está aquí, ¿no? ¿Es este, no? A ver, a ver, a ver. Sí que es, sí que es. A ver si escucho algo. Madre mía, verás como se le vaya la pinta y me cede ese tío. ¿Me da a pinchar? ¿Me da a vacunar? ¿En el culo? Creo que sí. ¿No me puede vacunar el culo? Es que si veo como me pinchan me suelo marear. Prefiero ponerme boca abajo y me pinches en el culo. Madre mía, madre mía. Están ahí guarreando. Vale, vale, paga la luz. ¿Qué dices? ¿Trujillo? Que pongo en el báter al médico, ¿eh? Trujillo, Trujillo. Dime, dime. Están, están guarreando. No, sí, sí, te he oído, pero no. Bueno, le pongo en el báter al frente al médico, ¿eh? Así, así no veo nada. ¿Eh? ¿Se ha ido la luz? ¿Qué audio? ¿Qué estás haciendo? ¿Se ha ido la luz? Me tumbo así de poco abajo. Trabando unos pantalones, ¿eh? Eh, la ha quitado la luz, el médico. La ha quitado la luz, la ha quitado la luz. ¿Eh? Vale, vale. Eh. No, no, yo no estoy tenso. ¿Tú estás tenso? No, no, igual que le he jodido la vida, se la voy a salvar. No, 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 no. Espera, espera, que no tengo boca abajo. Doctor. Pero ¿por qué ha bajado los plomillos? Porque se ha deshidratado un poco al vomitar. Cuidado aquí delante que ha vomitado en el cubo, ¿eh? Está lleno de vómitos. Uf, madre mía. ¿Cómo va, Horacio? Pues me ha pinchado ahora en el culo. Vale, vale. Te esperamos afuera, ¿vale? Acabamos de follar y me pregunté. No queremos interrumpir al doctor. Tú sigue. Mira a Trujillo ahí esperando. Es que es buenísimo. Avísame, ¿eh? Mira a Trujillo ahí. Perdón, perdón. ¡Ah! ¿Qué ha sido de la suerte? ¡Ah! ¡Sí! ¡Pínchame más! ¡Claudio! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Trujillo, Trujillo. ¿Qué? ¿Qué? Ven aquí a escuchar. Ven aquí a escuchar. ¿Qué coño? Escucha, escucha. Pero ¿y este? ¿Tú quién eres? Sigo yo. ¿El gitano este quién es? ¿Quién es el peluca este? ¡Eh, peluca! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Pero sal de aquí, hombre! ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! ¡Hombre, por favor! Me he perdido, me he perdido. Se le vio el culo y se pone incómodo. Tengo que pinchar. No va a ser que se ponga tenso. Vale, vale. Pínchele, pínchele, que igual está muy tenso. Horacio, aguanta. Te van a pinchar, ¿vale? No te he escuchado. Sí, sí. Me ha pinchado antes muy, muy duro. Escúchame, te van a pinchar ahora. Tienes que ser fuerte y aguantar. Adelante, doctor. Proceda. Avísame, doctor. Yo le aviso. Dos segundos. Uno, dos. Ahora. Gustavo, voy a buscar un coche mientras, ¿vale? Vale, vale, Trujillo, vale. Muy bien, Horacio, muy bien. Muy bien, Horacio. Él es el mejor. Claudio, vacúname más. No, no, hombre, ya no te puedo vacunar más. Quiero más vacuna. No te puede vacunar más. Ya llevas... Claro, es que no se pueden repetir las vacunas, Horacio. Tienes el suero puesto. Te he puesto una vacuna para el dolor y para limpiarte la droga que tengas en el organismo. No puedo hacerte nada más. Gustavo. Dime, Horacio. Gracias a Claudio de mi parte. Claudio, ha hecho usted un gran trabajo. ¿Ha visto los ojos? Qué guapo es. Muchas gracias, caballero. Ahora, despacito. Ahí, Gustavo. Muy bien, Horacio. ¿Cómo te encuentras? ¿Te encuentras mejor? Después de comer tu piruleta, me encuentro mejor, ¿eh? Vale, es que puede ser que por el pinchazo te encuentres un poco... ¿Cómo diría? ¿Le puedes dar una piruleta a Gustavo? Claro, ¿quieres una piruleta a Gustavo? Vale, de acuerdo. ¿Qué sabor? Fresa. Era la última. Vaya, qué bien. Trujillo. Estamos fuera esperando. ¿Tienes coche? Sí. Vale. Ahora ya sale, Horacio. Ya está terminando el papeleo y ya lo tenemos listo. Perfecto. Vamos fuera esperando en el banco sentado. Oye, voy a llamar a Segismundo. ¿Dónde está? No sé. A ver, voy a llamarlo. ¿Gustavo? Segismundo... ¿Tú quién eres? Yo soy Horacio. Joder, te estoy llamando el móvil. Estoy en la puerta del hospital. Vale, salgo ya, salgo ya. Venga, venga, venga. Joder, coño. Siempre me equivoco. ¿Cuál es el número? No me lo coge. Igual se ha ido, ¿eh, Segismundo? Igual vuelve más tarde o algo. ¿Cómo estás, Horacio? Ya estoy mejor, estoy mejor. ¿Lo mejor o qué? Sí, ya podemos salir. ¿Quién es este? Vale, nos podemos ir ya. A ver, Tony. ¿Quién es este? ¿Tony? ¿Tony? ¿Tony, tío? ¡Ah, Tony! ¿Este es Tony? ¡Claro! ¿Cómo he cambiado de chaqueta? Ahora una blanca, pues... Venga, vámonos, vámonos. Trujillo, llévanos al coche. Venga, vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. Vámonos, dijo la policía de mi pare. ¡Ah! ¡Ah! ¡Se va a destrozar! ¡Ah! ¿Tony? ¡Ah! ¡Toni, te seguimos, Tony! ¡Dale, Tony! ¡Hostia! Pues mirad el móvil, tú. Trujillo, por Dios. ¡Dale, Trujillo, dale, coño! A hierro, a fondo. A fondo, que atraviesa el coche el pedal. Derecha, derecha. ¿Derecha? Sí, sí, derecha, derecha. Bueno, bueno, mira, 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 mira. ¡Madre mía! Trujillo, ¿tú de dónde sales? ¿Cómo que dónde salgo? ¿Eres amigo de Gustavo o...? O es que sé. Eh, no, me lo encontré porque marañó el coche. Eh, más o menos, sí. Trujillo y yo tenemos una bonita historia que acabó a puñetazos. Es verdad, me cargué un tío, es verdad. Pero, pero es de fiar, ¿eh, Trujillo? Trujillo es de fiar. No, no, era solo porque antes... Mira, mira que trombos, mira que trombos. A ver. Mira, vamos a darle a Gustavo. ¡Vaya, cuidado, coño! Esto es pa' coche, hombre. Pa' coche, pa' coche, tira, anda. ¿Os animáis a la fiesta? Venga, tira pa' allá. ¿Os animáis a la fiesta del yate? ¿Fiesta del yate? Sí. Estamos ocupados ahora mismo, ¿verdad? ¿Habéis visto la notificación de Twitter? Hostia, es que yo no miro Twitter, es que... Ah, vale, vale, vale. Yo solo hago hilos en Twitter. Vale, vale, vale. Venga, pues nada. Estoy llamando gente pa' la fiesta. Bueno, nos vemos. Vale, vale. Vamos a ocupar aquí. ¿Os interesa? Venga. Oye, Horacio, he tenido una idea. Súbete. Lo voy a tirar ahí al agua. ¡Hostia! Trujillo, cuidado, aparta. Súbete, Horacio, vamos a tirarlo ahí al agua. ¡Trujillo, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, aparta! ¿Y este coche? ¿Y este coche? Espera, espera, que se lo voy a dejar aquí. ¿Qué hace? ¿Qué hace, Gustavo? ¿Tú sabes nadar? No, no, lo voy a dejar ahí. Es pa' joder, nada más. Para que le cueste sacarlo. A ver, Gustavo, tenemos que planear... Gustavo, ¿de quién es este coche? ¡Horacio! ¿Y este coche que acabas de montarte? ¿De quién es esto? ¿Este coche no me suena? ¿El que robe yo? ¡Ah, coño, es verdad, Trujillo! Pero, a ver, ¿qué está pasando ahí abajo? ¿Qué es eso? ¡Hijo de puta! A ver, venga, Toni, vamos a por faena. Necesito dinero, Toni. Estoy pelado. Te voy a pasar cinco, ¿eh? Venga. Yo creo que esto es caro. ¡Buah! ¡Buah! Esto tiene pinta de pegar fuerte, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo está eso, Gustavo? No lo he probado. Yo es que no pruebo la mercancía. Claro, claro, Gustavo. Hay que probarlo para saber lo que se vende. Yo me he fumado a uno. ¿Tú crees que me meto uno en el pecho? No, no, no. Sí, sí, hay que saber lo que se vende. ¿Qué no? ¿Me lo meto? ¿Por qué no, Toni? ¿Es muy fuerte o qué? ¿Qué hacía? Te van a quedar, yo no... ¿Por qué no se lo puedo meter, Toni? ¿Me van a quedar secuelas o algo? Sí, eh. Y un rato, eh. Uh, no tengo ganas. No, que voy a acabar en el hospital otra vez, Horacio. Tú lo que quieres es ver al doctor para comerle la verga. ¿A cuántos se suele vender esto, Toni? A 110. ¿A 110? Sí, cada uno, eh. ¡Uh! Pues vamos a vender esta mierda, va. Eh, no, no, no. Trujillo, no. Trujillo, por Dios. No puedo resistirme, tío. Madre, tío. Ya está, ya está, ya está. Pero ¿y ahora cómo vamos a trabajar, eh? Sí, sí, tengo, tengo, tengo. Mira, a ese mismo Frezele, bájate, Gustavo, y dale el músculo H. Vale, vale. Ahí, ahí, ahí. Y a la chica, a la chica. Y tú a Horacio, a la... Eh. Shh. Eh, tengo algo bueno para darte. Escúchame. Oye, oye, estar demasiado lejos. Venta cancelada. ¿Cómo que estoy lejos? ¡Pero si estoy pegadísimo! A ver. ¿Esta ya no me sirve? ¿No quieres un porrete? ¡Oh, qué borde es! Esa no quería Trujillo. ¿Qué pasa, qué pasa? ¡La policía! ¡Vámonos! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Tira, tira, tira, tira! Pero ¿qué ha pasado? Me la has rechazado. Si te rechazan, ya van a la policía. Y tienes que correr. Mira, mira. Vale, vale. Ya lo pillo. ¿Cómo va el negocio? ¡Se te jodan! Escúchame, escúchame, escúchame. ¿Quieres un poquito de...? A ver, un... A ver, es que no veas cómo corre. ¿Quieres un porrete? ¿Cómo que me...? ¡Muy lejos! ¡Si estoy al lado! ¡Joder! Vámonos, vámonos. A ver, yo quiero vender otra vez. Porque es que se me pone demasiado lejos todo el rato. ¿Tengo que acercarme más? Sí, sí, exacto. ¡Eh, eh! ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? A ver, llé... No puede llegar tan corriendo porque lo... ¿Entiendes? Vale, vale. Llévame a otro. Quiero ser un buen vendedor. Pasa que, claro, soy novato. Este está fumando. Yo creo que se le va a dar. Vale. Cinco, cuatro, tres, dos, uno... Ahí, ahí. Esta persona no quiere drogas. Se le ofrece el de tu esto, Horacio. ¿Ya, ya? ¿La has vendido? Escúchame, le he vendido dos. ¡Dos! ¡Uh! Ahora yo, ahora yo. Hay uno aquí, este, ¿no? Sí, voy yo, voy yo, voy yo. ¡Ah, Trujillo, tú, eh! ¡Le he vendido dos! Viene la policía, nos hacemos lo que estamos en la playa... ¡Mallero! ¿Tengo aquí el farapa de la buena? ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Sí, muy buena, muy buena, muy buena. Es que Trujillo tiene un pronto muy malo. ¿Qué, Trujillo, qué pasó? Pero, Trujillo, ¿qué estás bailando? ¿La polca? Me ha rechazado, me ha rechazado. ¡Pira, pira, pira! ¿Te has puesto a bailar polca? Aquí fue donde ayer me caíba atrás la poli, eh. Cómo lo he muerto, tío. Puto vape. Era eso donde se bailaba así con las piernas, ¿verdad? A ver, mira. Aquí. Deja al profesional, ya verás, eh. Observa. A ver, tú, escúchame, calvo. Escúchame, calvo. Tengo mierda, pero de la buena. Tengo mierda que lo vas a flipar. Mira, 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 mira. Obsérvalo, eh. Obsérvalo. ¿Cómo que rechazó la oferta? ¡Vete a tomar por culo, calvo! He vendido cuatro, he vendido cuatro, he vendido cuatro. A mí me la ha rechazado. Rechazó la oferta, me pone. Vámonos, mucho, mucho, mucho rechazo. Vámonos, vámonos. ¡Sube, sube! ¡Trujillo! ¿Trujillo? Le vendió cuatro al chino. ¡Uy, ahí pelea, ahí pelea ahí, eh! Déjalo, déjalo. Sí, 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 sí. ¿Pero por qué se parten la cara después de venderles? No lo entiendo. Se echó el porro y estaba alterado. Después de venderles un porro, se llenan puñetazos los bots. ¿Por qué? Bien, ahí tenemos beneficio. ¿Y tú, Gustavo? Yo llevo dos. Párame delante de alguien que estoy cabreadísimo. Este barrio hay mucho porrero. Párame por aquí porque... Sí, los trabajadores a veces para desestresarse. Un buen porraco. ¿Quién vende? ¿Quién le queda? Yo me voy a buscar por allá. Al de frente, al de frente. Ahí al de frente, al trabajador. ¡Cuidado, coño! Este me compra. Este me compra. Amigo, veo que te estás fumando un cigarrillo, pero tengo algo mejor con lo que lo vas a flipar. ¡Uy! La ha rechazado. No, no quiere. Perdón, caballero. No quería importunarle. Siga con su cigarrillo. ¿No quiere? No quiere, no quiere. A mí me compró, ¿eh? Pues a mí me ha dicho que no. Hay helicópteros, ¿eh? Sí, son policías. Muchos policías en la ciudad. Uf. ¿Por qué no vamos más para el centro? Vamos más para el centro. Bueno. ¿Cuántos le quedan? Cinco. Yo en teoría he vendido dos. ¿En teoría? Vale, mira, ¿viene gente por ahí? No, pero no se le pueden vender. Ah, vale, vale. Que son... Vale, vale, vale. ¡Este, este, este! ¡Déjame aquí, déjame aquí, déjame aquí! Caballero, parece ser que le gustan los cuadros, pero yo le puedo ofrecer algo mejor. Esto, con esto, usted será el rey de la casa. Déjese de mirar cuadros y fúmese esto. La policía arriba, la policía arriba, la policía arriba, ¿eh? Vale, 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 vale. ¡He vendido tres! ¡He vendido tres! ¡Es usted el mejor! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dale, dale, dale, dale! A ver, seguir a alguien en helicóptero porque ha vendido un porro. También te digo que es un destilfarro de dinero público, ¿eh? Vamos aquí a hacer tiempo, un momentito. Que yo voy a pegar una meada ahí, si os parece bien, ¿vale? Mira, lo voy a hasta rolear. Bárrame, se saca la pinga y mea. Para que luego digan que no roleo. Se guarda la pinga. Ahora sí, ¿ves? Así se rolea. ¡Uf, vaya meada, eh! ¿Hola? ¿Quién eres? Soy Carlos. ¿Carlos? Sí. Pero tienes la voz un poco rara, ¿eh? ¿Quiere usted algo? Era para ver si me podíais llevar al confesionario. La verdad es que no. ¿Quiere un porro? Eh... Si me lo das gratis... ¿Cómo que gratis? No, y se ríe, ¿eh? Trujillo, enséñale cómo va esta ciudad a Carlos. Somos unos mafiosos ya, ¿eh? Yo por aquí, porro. ¿Quiere un porro? ¿Quiere? Yo quiero un porro, ¿eh? ¿Tú quieres porro? ¿Quieres porrillo? 120 euros. 120 euros. Primerísima caridad. Si te fumas esto, se te va a parecer Jesucristo y todo. Fíjate lo que te digo. Pero el superestar... Escúchame, ¿me está vacilando? Hola, ¿qué tal? Vengo a visitar a Johnny. ¡Hostia! ¡Hostia! Podría esperar fuera en cuanto acabemos. No, este es mi amigo, este es mi amigo, este es mi amigo. Ha venido para aquí. Ha venido para aquí porque, bueno, se ha enterado del accidente. Sí, 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 me ha llamado y me ha dicho que está jodidísimo. Sí, 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 sí. Vale, vale, vale. ¿Y cómo se ha enterado usted? No lo entiendo. ¿Me ha llamado por el móvil? Le llamo por el móvil. Vale, bueno, no obstante, si no le importa, acabamos de limpiar las seguidas y demás y... Vale, de acuerdo. Yo espero fuera. Pues ya os intentaré aserir, ¿te acuerdas, caballero? Gran trabajo. Gracias. Mira qué crack, ¿eh? ¿Os gusta como espero? ¿Usted tengo los leggings rotos o qué? ¿Sí, no? Se me ve un poco la huevera, ¿no? Se me ve el huevillo. Sí, sí, mire, 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 los tengo rotos. Voy a marcarme un baile. Pero lo voy a rolear. A ver, me levanto, hago así. Así yo espero a mi amigo, al que salga. Trujillo. ¿Qué pasa? Estoy esperando aquí un colega que salga, pero joder, macho, no sé qué le... A mí me van a apultar, creo. ¿Y eso? Porque me han dicho, no vente con el bate. Y he entrado ya tres veces. Claro, es que el bate canta mucho, ¿eh? Sí, no se puede guardar, ¿qué hago? Ya, no, tú disimula. Tú diles que juegas al béisbol. Espera, que me están llamando, ¿eh? Un segundito. Hostia, perdona, ¿eh? Gustavo, ¿dónde estás? Estoy en el área C. Vale, es que se me fue la mente fuera. Hospital, cuélate, cuélate. Área C. Estoy esperando a que salga Johnny, que está ahí dentro. Vamos a entrar, a ver cómo está. ¿Entro de golpe? Consultar la... Se lava. Ha dicho, Johnny, me lavo. ¿Johnny? No, este es un hombre, caballero. No se lava, no se lava. Y me ha tocado la puluta un poco, ¿eh? Me estaba aquí vendando la pierna, y conforme me vendaba la pierna, iba subiendo, 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 pues la puluta me ha vendado. ¿Te parece normal? ¿Claudio? Yo mismo. ¿Claudio? ¿Qué hacías? ¿Cómo va la cosa? ¡Johnny! ¡Dime! ¿Cómo va la cosa? Va bien, amigo, qué tal. Acabo de llegar a la ciudad, esta ciudad está un poco complicada, ¿eh? Tienes toda la cara de The Walking Dead, ¿eh? Tengo la cara de oler a nabo. Pero, ¿te pareces al de The Walking Dead, al traicionero? ¿Al cuál? Al, no sé cómo se llama ahora. ¿Cómo se llama? ¿Tú has visto la serie, Trujillo? Yo no. Va de zombies que muerden. Ya, imagino. Bueno, hasta luego. Gracias por la atención médica, ¿eh? Es que... ¡Eugín! Ahora, ahora. Te pareces a Ullín, de The Walking Dead, ¿eh? Eugín. Johnny, espera, que no puedo decirte. ¿Es verdad? ¿Tienes toda la cara de Eugín, sí o no? Gente de chat. Me caigo de la moto, me agreden sexualmente aquí, tocándome la puluta, cuando me vendan la pierna, pero, por favor, me voy a volver al pueblo, ¿eh? Sí, caballero. Ahora, dos minutillos. ¿Sabe qué tipo de tango qué tipo de sangre tiene? Ah, roja. Pero me refiero al tipo, cero negativo, cero positivo. Este, este, este tío está podrío, ¿eh? Cuidado, doctor. Yo, 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 yo no tengo niña. Es el paciente cero. Joby, ¿qué pasa? Buenas tardes. Ven, un momento, un momento, por favor. Ahí hay un co... ¿Qué pasa? Te hemos cogido a ti porque te acabamos de ver con una persona la cual no me ha gustado mucho. Entonces, quiero hablar contigo un momento, ¿vale? ¿Qué persona? ¿Qué persona? Yo y mi compañero queremos hablar contigo un momento. Pues claro, yo. A mí todo lo que sea hablar me gusta. Vale, le contamos la situación, compañero. Cuéntasela, cuéntasela. Vente un momento. Sí, hombre. Como me peguen, lo voy a matar, ¿eh? Cuéntamelo. Te cuento la situación, ¿vale? Cuéntame, cuéntame. Un compañero tuyo me está engañando. ¿Vale? O sea, te voy a contar todo desde el principio para que lo entiendas. Vale, tú cuéntame, cuéntame. Yo llevaba un negocio de marihuana de puta madre. Bueno, Toni. ¿Vale? El cual me sacaba bastante dinero. Entiendo. Escúchame, espera, antes de que cuentes. Este te fían. Yo no soy tradicionero, la verdad. Bueno, en el caso, yo llevaba un negocio a esa persona, que te voy a decir la persona que era, es una persona con la que has salido, ibais hablando con él, así que no sé si seréis amigos, si seréis conocidos o el qué. Es un tío con traje y con melenita, ¿vale? Ah. Tiene pelo amarillo. ¿Toni? ¿Toni se llama? No, 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 no tiene pelo amarillo, tiene pelo negro. De pelo negro. ¿Pero va de traje blanco? No, va de traje negro. Ah, entonces vosotros estáis buscando a Horacio. ¿Horacio? Sí, Horacio es el que se encarga de vender droga. Espera, espera, ¿cómo es? ¿Horacio qué? ¿Horacio qué? ¿Cómo tiene el pelo Horacio? Horacio tiene el pelo así cortito. No, 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 el que yo te digo tiene melena, en plan largo, ¿sabes? Mira, mira, te digo quién es, te digo quién es, que están ahí. El último, el último. Ándate con el bate, pero ¿a dónde vas? Ándate con el bate. Oye, pero combi, déjalo bate, ¿no? Un momento, por favor, eh... Eh, bueno, es mi amigo. Me pueden explicar, me pueden explicar que... No, 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 vamos a ver, me pueden explicar que hacen con un bate en el hospital. Hay niños, hay niños con cáncer ahí ya metidos y niños con problemas graves y ustedes están pasándose con un bate por acá. ¿Ustedes están locos o qué? Horacio, estos te están buscando, Horacio. No, no, a mí, a mí, no. No se quede que vendes droga y que eres un mierdas. Nene, nene, ven pa' aquí, ven pa' aquí, ven pa' aquí, ven pa' aquí. ¿Qué te pasa a ti ahora? Yo lo único que pido es que no se pongan a armar un jaleo por acá, ¿ok? ¡Que sí, coño! Vete, vete a jugar balón de esto por ahí, tío. Bueno, no me grites tampoco. Bueno, pero vete de aquí ya. Eres el cortarrollos, hostia. El que aquí me ha jodido el negocio, ¿sabe quién es? ¿Quién es? Yo no tengo ni idea, la verdad. No lo sabe. No lo sabe. Yo soy nuevo aquí, soy nuevo, soy nuevo y... Ah, vale, vale, ahora lo entiendo. Vale, pues, este es Johnny. No, pero yo creo que... El Melenas, ¿cómo se llama el Melenas? ¡Hostia! ¡Uy, qué hostia terrible se ha pegado ese, eh! Míralo y sigue caminando, eh! Es un crack. Johnny, da un saltito para un lado, anda, que tienes un chico que va a la alzapa. Gustavo, veo un salto. No, 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 para el de la, Gustavo. Hola, buenas. Segismundo. ¿Qué pasa, chaval? Estamos en el hospital, ven que ahí follón. Estoy justo afuera. En el parking, en el parking este. Vale, es que nos veo, debe estar la mente mal. Mira, mira, ahí, ¿eres tú? ¿Ese eres tú? Este, el del mundo, este. Vale, vale, venga. ¿Qué está pasando aquí? Pero hay más gente en el hospital, ¿qué, qué, qué? ¿En un bar de copas esto qué es? ¿Ese? ¿Qué gorro más bonito? ¿Pero qué gorro más vestidoso? Ya has ligado con Segismundo, aquí te dejo. ¿Pero qué está pasando? ¿Cómo dices? perdón, ¿qué le conoces? Un médico, un médico, ¿quién, quién, quién? Ahí abajo, ahí abajo. ¡Ay, ay, ay! ¿Es Horacio? ¿Es Horacio el que se ha pegado la hostia? Gustavo, pega un salto. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ha tantos de gente? Vale, chicos, chicos, por favor, escúcheme. No pasa nada. Acuérdate de mí, acuérdate de mí. ¡Hostia, el de la cresta! Acuérdate de mí, ¿entiendes? ¿Por qué pasa? Bajo dios puto, negocio. ¡Ulo! ¡Hostia, terrible! ¡Hostia, terrible! ¡Hostia, terrible! ¡Vámonos, la sangre! Yo me voy de aquí, yo no quiero estar aquí, yo me voy. ¡Eh, eh! ¡Hostia, han matado! ¡Eh! ¡Han matado, Weimichu! ¡Han matado, Weimichu! ¡Nos coméis, Bayon, no te ves! ¡Han matado, Weimichu! ¡Han matado! ¡Madre mía la que le han dado! ¡Que no ha estado! ¡Caballero! ¡Eh, por huele, bicho! ¡Han matado o qué? ¡Sí, sí! ¡Dime, dime! ¡Dime! Escuchame, escúchame, 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 ¿lo del amarillo lo has hecho tú? Sí, 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 le metí un matado Apártense la cabeza Apártense por favor Apártense por favor Yo aquí no he visto nada eh Yo aquí no he visto nada Le da una patada en el estómago A Wismichu Eso eh Apártate un momento Uy señorita Señorita puede dejar de seguirme Es usted un poco pesada eh No, no, es que estoy Váyase a tomar por culo un rato Vámonos, vámonos, vámonos Raúl el amable Me lo da o me voy Espera, espera, Horacio Oye nene, ¿me puedes ayudar? Raúl el amable A ver, a ver Váyase a tomar por culo un rato Aquí, aquí, aquí Déjelo en la acera, en la acera En la acera En seguro Mira la puta con este juego Mira que te lo he perdido A ver, eh Señorita vayase a tomar por culo Hostia El de la Crestita, ¿no te acuerdas de mí? A ver, abandono Pero ¿qué pasa aquí? Hay tanta gente Hay una fiesta o algo Sí, ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Tony, esto es un caos, eh Sí, vale Sube, sube Vámonos, vámonos Trujillo Vámonos, vámonos Aprovechad ahora Bomba de humo Bomba de humo Métele, vete Vale, Segis Síguenos, Segis Síguenos Segis Mira, Johnny 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 Espera, eh Vete Vete, vete Tira, 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 tira Tira ¡Ay, Segis Mundo! A ver, necesitamos para empezar Escúchame, Trujillo Una furgoneta Quítense el trabajo basurero que es una puta mierda y coja un buzo Venga, Horacio Horacio, estás muy callado, ¿estás bien? Mira, Horacio Es que me están agobiando por vía interna Creo que tengo que irme ¿Cómo, cómo? Es que me están agobiando por la cabeza ¿Quién? ¿Pero por el móvil? Sí, sí, en la vida, en la otra vida Eh, in the real life In the real life Sí, sí, sí ¡Pero, señores! A ver, cambio Buzo, ¿no? Buzo Vale, ya soy buzo Yo también Ya soy buzo, oficialmente Escúchame Qué fácil es tener trabajo aquí A ver si ganamos algo de pasta, tío Vale, ya somos buzos oficialmente ¿Ya? Pues... Escúchame, que la habéis liado ¿Qué pasa? Que os busca la policía ¿Cómo que nos busca la policía? Que un chivato ha testificado en contra vuestra Ay, Dios mío Escúchame, ese gismundo Te necesitamos Se han chivado de Horacio Vale, 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 vale Eh, quedamos... Vamos a comprarnos una bombona de oxígeno Para bucear Quedamos en la tienda Pero tengo que... Tengo que llevarme al tío este Al rubito ¿Qué rubito? Es que me ha dicho uno El tonic Me tengo que llevar al del pelo negro O algo así Bueno, eso no lo hagas Tú ven Vale, voy, voy La tienda de comprar La bombona de oxígeno Vale, pero eso me ha dado mi ubicación Que no sé dónde está Venga, vale Tengo malas noticias, Horacio ¿Qué pasa? Te está buscando la policía Me acaba de decirse gismundo ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque alguien te ha traicionado Y han dicho que has sido tú el del batazo ¿Y quién es ese? ¿Y quién es ese? No me lo ha dicho Muerte, muerte a ese Muerte a ese ¿Quién es? Tenemos problemas, eh Pues espérate, llámame la peluquería Y me corto el pelo Bueno ¿Con qué dinero? Píntatelo Eh, me acaban de amenazar por SMS Lo voy a poner tú también, eh ¿Qué te han dicho? No los quiero ver de nuevo vendiendo maría en nuestro territorio Ya los tengo identificados a todos Le voy a decir que me coma los huevos ¡Eh, furgonetilla! ¡Qué guapa! Es así, eh ¡Pírala, pírala, pírala! ¡Pírala, pírala! ¡Pírala, pírala! ¡Venga, vamos, vamos! ¿Aquí a lo mejor? Sí, sí, sí Sí, sí Tienda de sur Joder Hay dinero en el banco y es en la tienda de abajo Vale, ya está, tengo la puta pasta Vámonos a... es ahí abajo, enfrente ¿Pero vamos con el coche o con la furgoneta? Vamos con el coche, porque con la furgoneta ya no cabemos ¡Eh! Pero... ¿Qué pasa? Pero bueno, ¡cuidado, hombre! ¡No! ¿Tú te crees el golpe que nos ha dado? ¿Le quitamos el coche o qué? ¡Quítoselo, quítoselo! ¡Montar, montar! ¡Tenemos coche! ¿Puedes felicitar por ningún de años? ¡Montar, montar! ¡Tenemos coche nuevo! ¡Tíral, tíral, tíral, tíral! Es aquí la bombona, aquí se compra la bombona Bombona de oxígeno grande ¡Hostia, comprar comida, eh! Que no tengo yo, no llevo comida, eh Yo llevo... Hamburguesa, voy a comprar varias Voy a comprar 20 burguesas Bombona de oxígeno No, 15 Grande, ¿no? Sí, la grande, la grande De 2000, ¿ya? Sí Vale, ya está, arreglado ¡Aparta! ¿Cómo? A ver, le pego un palo en la frente Vete de aquí ya ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Tronjillo, tira! ¡Tronjillo! ¡Me cago en la madre que me parió! ¡Tira, tira, tira! ¡Hostia! Truco, truco... Menudo, menudo trabuco llevaba, ¿no? No se puede ir tan chulo por la vida, eh No sé quién me ha llamado Ya en este punto teléfono no puedo poner, eh Vale, espera, lo llamo ¿Por qué no me coge nadie el teléfono? Es que no lo entiendo Madre mía, casi nos meten un tiro en la frente, eh Chaval... Bueno... A ver... A ver, ¿cómo se coge el teléfono al espacio? Me he cagado entero, te lo digo ¿Hola? Dime ¿Yo te he dicho aparta gritándote? Mano, te he tenido que sacar la pistola para que me dejara ir en paz, eh ¡Ah! ¿Ese eras tú? ¡Pero yo no lo sabía, Manolito! O sea, el coche que llevamos es tuyo Seguramente el robario de puta porque salió y no está bien llevado a mi teléfono Man... Manolito... ¡Hostia! ¡Ah! Espérate que me he estrellado, eh ¡Ah! No pasa nada, Gustavo... Ya está... Perdóname, Manolito... ¡Ah! Tranquilo... ¿Me necesita ayuda? ¿Voy para allá o qué? No, no, estoy bien, estoy bien... Hostia terrible... Pero... Estoy bien, estoy bien... Perdona el malentendido, eh Venga, venga, Manolito... ¡Ah! Voy a hacer que me caigo... ¿En serio se ha desmayado ahora, sirve? ¿Qué coño? ... Se... Nos... Se ha desmayado... Pero no, pero... Pero está consciente, está consciente ¡Que ha atropellado ya un tio ahí delante también! ¡Cuidado! Escúchame, ¿cómo lo cargo? ¿Cómo lo cargo? ¿Cómo lo cargo? ¿Cómo, cómo? Barra... Barra espalda! Barra espalda No, este no Este es de verdad que coño es Este es de verdad que coño es Que enchufale Quítate de aquí coño Ahora Recoge el tío de delante Voy a recoger el tío de delante Mira como voy en el coche Mira como voy ¿Estás bien o qué? ¿Cómo estás? Estoy más o menos bien, estáis bien ustedes Sí, estamos bien, estamos bien No se puede hacer nada O sea, somos un grupo patético No podemos trabajar, no podemos robar Cada dos por tres estamos heridos, desmayados Nos pasamos el día en el hospital ¡Aaah! Trujillo, ¿qué le ha pasado? ¡Uh! Que nos andan porrazos Nos andan porrazos Y se ha caído, espérate Voy a ver si tiene algo los bolsillos ¡Aaah! ¡Hijo de puta! ¿Está vivo? ¿Has llamado a una ambulancia? ¡Aaah! No, no, no Ayúdame, ayúdame a levantarme Estoy mejor, estoy mejor Lo estoy escribiendo Ahí, ahí está ¡Aaah! 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 ¡Va, sube! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hostia terrible, eh, Trujillo! Sí, sí Que nos han dado una hostia que nos vea ¡Hostia terrible! Me ha faltado un pelo a chupar con el bate ¡Oh! ¿Y Toni? No sé Toni, yo creo que está ya pescando algo Mira, es este, ¿no? ¿Es este o quién es? ¿O es Toni? Toni, Toni, es Toni Madre mía, Toni Madre mía, ¿qué ha pasado? Que se ha estrellado Trujillo Conduce muy mal Trujillo, eh Vaya porrazo, me he dado Tengo una brecha en la cabeza A ver, ¿podemos trabajar de una vez? Os escucho un poco raramente Hay que ir suave Hay que ir suave Hay que ir suave Suave, así Suave Espera, voy a apagar la radio Porque solo creo que molesta, ¿sabes? Sí Bueno, nos ponemos ahí y ya estamos al lado del trabajo, ya Ahí Aquí hay que ahogar suave Suave, suave ¡Segismundo! A ver, escúcheme Estoy donde la lancha En el mapa Donde la lancha Donde se tra... He dado la vuelta He dado la vuelta He dado la vuelta con el coche Hoy no es el día de Segismundo, eh Pam, pam, suéltalo Estaba hablando con Segismundo y se ha estrellado, eh Gustavo, que nos han dado nosotros, no lo he dado yo, eh Madre mía, vamos Buenas tardes Nos han... Nos han... Nos han... Nos han... Nos han... Nos han... Nos han dado la vuelta con nosotros ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va la tarde? Pues bien, esperándome, amigo, a Segismundo ¿A quién? A Segismundo ¿A... Segismundo? Eso Sí, nosotros también lo estamos esperando Vamos a pescar con él Ah... Es que vaya, vamos, me ha dicho Oye, tú me ayudas a hacer una botiquita Y entonces yo... ¡Pues caro! Pero... Oye, ¿hay mucha pesca hoy o cómo va la cosa? No, no, si aquí no pescamos Aquí cogemos tesorico Ah, tesoro Vale Es que soy nuevo, eh No me entero muy bien Ah, pues si quieres Yo te enseño A mí me ha enseñado Una muchachita de amante Hace ya un huevo de tiempo Ah, amigo A ver, yo voy con un amigo Que se llama Toni Que en teoría sabe ¿El qué? ¿Choni? Choni Sí, sí, Choni Ah, Choni, Choni El leal Pues encantado Lo llaman Choni El discreto En teoría Segwismundo Está al llegar Sí, sí Pues eso me ha dicho Que se ha agenciado un coche Porque se ve que alguien se le ha robado Madre mía Es que en esta ciudad Todo mal, eh Bajando las escaleras Para otra jornada Hostia, que hostia se ha dado uno, tú Has invertido dos mil En una bombona Pudiendo invertirlos En un plan maestro Encuéntrame medianoche En el parking Pero bueno, pero Pero esto es la hostia, eh En la nota pone Horacio gay En la mía ponía Gustavo come bolsas Yo creo que hay Oye, pero a mí me interesa eso Comer bolsas Aparte de comer bolsas Me interesa ganar más dinero Con un plan Yo no te recomiendo Que entre ahora A recoger tesoro ¿Por qué? Porque está muy oscuro No, no Porque hay tormentas 10 minuticos Amigo, vale Entiendo, entiendo Entonces, ahora mismo Es una puta Porque si te vas a ir En medio del agua Luego la tormenta Te lleva a la barca Vale, vale Pues muchas gracias Por avisar, amigo Ok, ok Dime, dime Perdona En teoría está de camino Pero se ve que ha tenido un accidente ¿Un accidente? Pues a mí no me ha dicho nada Sí, se ve que se ha partido el tobillo Joder Lo que hay que hacer ahora Lo que hay que hacer en bucear Tienes la bombona Claro, es que se ve que van a reiniciar Eh, no, no sé dónde está eso Pero está muy guapo Se ve que va a haber tormenta en 10 minutos Hostia Bueno Yo me voy, ¿vale? Venga, que vaya bien Adiós No sé ni quiénes Oye, chavo, dónde te has pillado esa chupa Está guapa la chupa, sí o no? Sí, dónde te la has pillado Para no pillármela yo De Primark Guapo Que por mucho que haya tormenta Nos pongamos la ropa Nos ponemos la ropa Para probárnosla A ver cómo se le ve No veas cómo te marca el culito esto, eh Sí, sí, sí El trasero a Gustavo No veas, va más apretado Que los tornillos de un submarino, eh No veas Ahí hay una pava Yo me pongo muy nervioso Contra esos glúteos se enterró Se estrelló el Titanic, eh Yo me pongo en el... Bueno, bueno No puedo tirarme sin camiseta Sí, pero... Hostia, hostia Cuidado, que me estoy vistiendo Bueno Vaya, hombre Ya no tengo manos Amigo, ¿tú qué eres? ¿De seguro o qué? ¿Qué paso, amigo? ¿Qué llevas ahí en el paquete? Un tesoro que me acabo de sacar Amigo... Tú sí que eres un tesoro, guapo Trujillo, ¿tú vas a ir a pescar? O sea, ¿vas a bufear con un bate en la mano? ¿Vas a matar a los peces con un bate? ¿Por qué? Me da un flash Me da un flash ¿Ustedes tenéis alguna bombona de sobra? Con los peces, voy a meterle Una bombona, una bombona no Son dos mil dólares la bombona, eh, amigo No, hombre, fíjate Si es de sobra que son dos mil Es que... Acabo de venir Me acaban de secuestrar Para robar una joyería En Los Santos ¿Tienes dinero encima? ¿Tienes dinero? Llevo 150 dólares Que me los han dado por... Amigo, con eso ni pa' pipas Sí, sí, dame la cuenta Escúchame, ni pa' hablar conmigo te da eso Si quieres te lo guardo A ver, voy a... Te lo guardo Voy a probar el agua, a ver Va a tener un clavado, ¿entiendes, eh? ¿Sabes nadar, Gustavo y Seis Mundo? Eh... Yo sí, yo... A ver, una explicación... Pa' que entiendas, eh El músculo chip es como pa' impulsar Vale Ya Entonces, el... Para hundirte, si no te tiras de clavado, sería espacio Vale Vale Y... Y... Para ir para abajo, sería W Y para ir para arriba... La S O sea, al contrario, ¿ya entiendes, no? Vale Oye, porque yo no tengo... Yo no tengo bombona, ¿no? Tampoco tienes manos Tampoco tienes manos, pero bueno ¿Y cómo me la pongo, la bombona? Donde están los músculos siempre De todos los objetos siempre Donde... Ah, amigo, vale, vale, vale ¿La bombona no se gasta? No Así que, nos tiramos ahora un clavadito y... Probamos en lo que hay ¿Eh? A mí el GPS me sale ahí, me sale que me lance ahí Que hay un... Ahora sí, mira, ahí tengo manos y todo En rojo, en rojo ¿Me puedo tirar ahí o qué? Ahora sí Venga, de puta madre, ahora sí Estoy preparado, estoy calentando, estoy calentando Estoy calentando ¡Joder! 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 ¡Madre mía! Como que... Vaya pata me ha dado, ¿eh? ¡Oye! ¡Joder! Que te engancho, ¿eh? ¿Quién se tira? ¿Quién se tira? ¡Tírate, Trujillo! ¡Venga, con dos cojones Tru... ¡Mira! 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 ¿Cómo, cómo? Ahí, ahí Vale Y así para arriba ¡Oye! ¿Y dónde están los tesoros aquí? Aún no hemos empezado ¿Cómo que no hemos empezado? Aún no hemos empezado a buscar Yo estoy reventado, ¿eh? Hostia, tú, yo estoy más muerto, tú, que... ¿Y esos qué hacen ahí arriba? Hostia, se acaba de caer un coche por la colina, ¿lo has visto? Está fría el agua, ¿eh? Está fresquita, está fresquita Igual nos deberíamos calentar un poco, Trujillo Sí, vamos caléntanos, va Igual deberíamos... ¿Qué hacemos? Bueno, habría que hacer un poco de chispa Yo soy... Yo soy de mundo abierto, ¿eh? Tú piensas que yo soy DiCaprio, tú eres Rose Vale, pues ponte Pongo yo Bueno, no, que tú te salvas, que tú estás en la tabla Claro Yo soy Rose y tú eres DiCaprio Venga Jack ¿Qué hacemos? Jack Yo es que no lo he visto Bueno, pues no he visto la película A ver, estamos en el final de Titanic Jack No lo he visto Jack Dime, dime Jack Dime Yo, 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 yo Venga, vamos, vamos Venga Corriendo, corriendo, sin parar Venga, 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 venga Venga, 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 venga Sin parar y un puñetazo Pero... Sí, 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 sí Cien pavos yo doy Cien pavos, eh Al de blanco, al de blanco Al de blanco, al de blanco Al de blanco, ven pa' acá Voy directo, eh Yo también Yo también Este, este, este Ahí, ahí, ahí Que hacéis, que hacéis Una apuesta, una apuesta, perdona Vale, ya está, ya está, ya está Perdón, perdón, perdón Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está ¿Cuánto se cobra de buzo? Cien pavos, aquí No está muy bien pagado Cien pavos, esto es una mierda Sí, basurera mejor Esto es una mierda de trabajo ¿Una mierda? Sí, sí, sí Esto es una mierda Me ha picao una medusa Si no desconecta Vosotros tenéis pinta de que tenéis dinero ¡Me ha picao una medusa! Tengo 150 euros en el banco Vítate lo que tengo Pues ya desconectáis Pierdes las cosas, eh Tienes más que yo ya, eh Me ha picao toda la medusa Ahí la medusa Madre mía, sí, sí Se le veo mareado Se le veo mareado Entonces basurero mejor ¿Tú dónde vas, peluca? Sí, sí, sí Basurero mejor Vale, vale, muchas gracias, eh Te parece a... Peluca Se parece a Dante, tú David McCry, tío Te dejo calvo Te dejo calvo, si quiero Pelucas Te vas a dejar calvo tú, hombre Te dejo calvo Escúchame, tienes todas las de perder, eh Tienes todas las de perder Que somos muchos ahora mismo, eh Si te pones el pelo blanco Eres Dante, tío Pues para que vea lo grande que tengo los delante ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy no! ¡Uy no! Ahí va, ahí va, ahí va Madre mía ¡Uy! 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 ¡Que la han matado! ¡Tíralo al agua! Ahora el chaval lo pierde todo, eh Llama al médico, tío ¡Pero qué médico! Eso... Eh... Yo creo que es una buena forma de... De acabar el capítulo de hoy Eh... ¡Jejejeje! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Ay, Dios mío! Me lo he pasado muy bien, eh Venga, amigos Nos vemos... Mañana Con otra cosa Cuidaos mucho